Buenos días chicos, en este día vamos a ver sobre la factorización de binomios. Pero antes de empezar a la factorización de binomios, debemos conocer qué es un binomio. Un binomio no es sino una expresión que consta de dos términos. En este caso tenemos un ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado. Para poder nosotros factorar una diferencia de cuadrados perfectos, debemos extraer la raíz del primer término, la raíz del segundo término. Y cómo no, la diferencia de cuadrados perfectos nos dice que es igual al producto de dos factores, en este caso, la suma por la diferencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Extraemos la raíz del primer término, extraemos la raíz del segundo término y ubicamos en los factores. En este caso, la raíz del primer término, ¿cuál es? A. La raíz del segundo término es b. Ubicamos tanto en el primer factor como en el segundo factor. ¿Y cómo? Nos decía que la factorización de la diferencia de cuadrados perfectos es igual a la suma por la diferencia, entonces ubicamos únicamente los signos. Para entender de mejor manera este tema, vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos otro ejemplo. 16x cuadrado menos 49y cuadrado. Miren, aquí ya tenemos ¿qué? Coeficientes. Lo primero que debemos hacer, obtener la raíz cuadrada, aquí deben ser las raíces cuadradas exactas, no debe haber raíz cuadrada inexacta. Entonces, ¿qué hacemos? Del coeficiente, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 16? 4. La raíz cuadrada de 49, 7. Y nos falta ahora de las variables. En este caso, únicamente dividimos para la raíz cuadrada. ¿Qué sería? x cuadrado dividido para 2, ¿cuánto me da? x. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 9y cuadrado sería y. Entonces, como dice la expresión, es igual a la suma por la diferencia. Entonces, en este caso ponemos los dos factores. ¿Y qué sería? 4x más 7y por 4x menos 7y. Y estaría ya factorado esta expresión. Entonces, miren, no es nada difícil. Simplemente tenemos que extraer las raíces cuadradas. Si tiene un coeficiente, obtener la raíz cuadrada exacta del primer, del coeficiente. Del otro también debe ser una raíz cuadrada exacta. Caso contrario, no podemos factorar. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual nosotros vamos a hacer la misma operación. En este caso tenemos que 81 a la cuarta menos b a la cuarta. Bien, en este caso, ¿qué hacemos? Extraemos la raíz cuadrada de... Aquí tenemos solo un término que tiene coeficiente. El otro no. Entonces, extraemos la raíz cuadrada que sería 9. Raíz cuadrada de a a la cuarta tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, estas serían las raíces. Ubicamos, ¿qué sería? 9 a cuadrado más b cuadrado que multiplica 9 a cuadrado menos b cuadrado. Pero aquí, ¿qué nos damos cuenta? Que aquí también existe otra diferencia de cuadrados. Entonces, debemos también, ¿qué? Debemos nosotros realizar la factorización de este término. Entonces, ¿qué nos quedaría? 9 a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, extraemos la raíz. ¿Qué sería? 3 a b. Y entonces, esta parte nos quedaría como... 3 a más b que multiplica 3 a menos b. Y entonces, ¿la respuesta total, qué sería? 9 a cuadrado más b cuadrado que multiplica a 3 a más b. Y esto también que multiplica 3 a menos b. Recuerden lo que decíamos, que la factorización es el producto de dos o más factores. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y aquí también, otra característica que deben considerar. Que siempre que usted vea dos términos, pero que tenga el signo igual, es una diferencia de cuadrados. Si tiene el signo más... Perdón. Si tiene el signo menos, es una diferencia de cuadrados. Pero, si tiene el signo más, ya no podemos factorar. Eso es todo, chicos, con relación al problema que nosotros nos hemos planteado. Gracias.